Esto es el mundo del mundo. Los sucesos que a continuación les comento pertenecen a los archivos de la literatura mundial. Esta investigación no busca probar la veracidad de los hechos sino simplemente hacerlos públicos para que ustedes saquen sus propias conclusiones. Antes de la llegada de Estados Unidos a la Luna, el país que llevaba a la delantera en la exploración espacial era sin lugar a dudas la exunión soviética. Que no solo puso en órbita al primer ser vivo de la historia con Laika, una perrita, el 3 de noviembre de 1957 sino que también puso al primer hombre en el espacio, Judy Gagarin, el 12 de abril de 1961. Pero les cuento, la hazaña también fue realizada por una mujer astronauta en órbita llamada Valentina Vladimirova Tereskova que le llamaron la gaviota y logró con éxito orbitar alrededor de la Tierra. Quien fue seleccionada para pilotear la nave Vostok 6 en julio de 1963 con tan solo 26 años de edad. Pero dos años antes otra mujer estuvo a punto de lograr con éxito esa misión, una cosmonauta llamada Ludmila Tokov. Que casi entró a las páginas de la historia mundial en 1961, pero lo que le sucedió fue tan lamentable, tan hórrido, que su destino fue silenciado por los soviéticos por estar en juego su reputación dentro de la Guerra Fría. Que hoy por hoy nadie habla de ella. Verdad o mentira les paso a mostrar la grabación de los pedidos de auxilio, uno de los momentos más angustiosos y aterradores de esta cosmonauta soviética. Se solicita discreción. Inunt guides. ¿Ir Eseo es un planeta, el planeta está disponible, el planeta está disponible, el planeta está disponible. Pero, ¿de acuerdo? Tienen un mundo. Tienen un mundo. Tienen un mundo. Un mundo. Un mundo a la luz de la luz. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video.